Bueno, Mateo, desde tu local, Magenta, fueron víctimas de un hecho de delincuencia. Sí, justamente anoche a la 1.30 de la madrugada, entraron, rompieron el vidrio, rompieron la reja, se encontraron con una reja, trajeron un alicate, rompieron la reja y se metieron, robaron, bueno, notebooks, celulares, cosas de clientes, digamos, variadas. Así que, bueno, me encontré con eso cuando vi hoy a la mañana con la policía a las 7 de la mañana. ¿A qué hora fue aproximadamente? Y esto fue a la 1.30, a la 1.30, como ves recién, sí, 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 más o menos. ¿Tienen alguna sospecha, los vecinos, vieron algo? No, nadie vio nada, lamentablemente nadie vio nada, nos enteramos a la mañana, o sea, tempranito, cuando un vecino vio que estaba la policía allá, o llamó a la policía. Así que no, no hay sospecha, sabemos, sabemos, hay cámaras de seguridad, está todo captado, pero, bueno, la policía está trabajando con las cámaras y con, bueno, hay sangre, quizás hay algo de huellas, pero eso la policía está trabajando en el tema. Ahora ustedes no pueden ingresar, ¿no? No, ahora estamos esperando que venga la policía científica a la tarde, porque, bueno, ellos primero priorizan, viste, otro tipo de casos, y después cuando vayan, ahí recién mañana vamos a poder abrir el local, calculo que es cerca del mediodía. Lo que a ustedes les preocupa, me imagino, es que hay cosas que no eran de ustedes, sino de los clientes. Claro, ese es el tema. En el local había cosas de, lo que más se llevaron son cosas de clientes. Notebooks y celulares que son de clientes, así que, bueno, por eso es que estamos muy preocupados, digamos. Advertimos a la sociedad, ¿no? En caso que le quieran ofrecer alguna notebook o celular roto, que le tenga alguna falta, que tengan cuidado. Exactamente. En el caso que le ofrezcan notebooks o celulares, que se aseguren de que tenga la caja, por ejemplo, ¿me entendés? Porque se llevaron todas las cosas sueltas y, bueno. Las notebooks, generalmente, la mayoría que se llevaron tenía algún tipo de falla, porque las tenemos ahí para reparar justamente, falla de sonido, otro no andaba bien la pantalla, etcétera, etcétera. ¿Es la primera vez que les pasa? Sí, es la primera vez que nos entran al local, así. ¿Piensan poner alguna medida de seguridad? Y sí, vamos a cambiar las rejas, vamos a poner rejas más grandes y vamos a... Bueno, ya teníamos todo tipo de seguridad, obviamente alarma, todo eso, pero bueno, nada, eso los detuvo, las cámaras ni las armas, nada. Hace poco que están, ¿no? Sí, sí, hace... Nosotros como dueños nuevos, hace cinco o seis meses, y el local ahí en ese lugar está hace ya un año y pico, un año y medio. Me imagino difícil, ¿no?, volver a arrancar algunas cosas. Y sí, sí, difícil el tema de, bueno, vamos a tener que... Le pedimos a nuestros clientes justamente que sepan entender que, bueno, la policía está moviendo de cielo y tierra para poder encontrar, digamos, a esta gente, a ver si recuperamos los equipos y si no ya veremos cómo llegamos a la situación. Vamos a hacer todo lo posible.